y precisamente hoy que la iglesia aborda el tema de la humildad allá en la plaza de San Pedro se hacía el nombramiento y aquí en Guatemala la noticia era recibida a lo largo y ancho por toda la feligresía católica. Pero es muy importante Luis conocer sobre su trayectoria en su ministerio pastoral y a continuación por supuesto le presentamos la siguiente nota. Monseñor Álvaro Leonel Ramazzini y Meri nació el 16 de julio de 1947 en la ciudad de Guatemala actualmente tiene 72 años fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1971 el papa Juan Pablo segundo lo nombró obispo de la diócesis de San Marcos el 15 de diciembre de 1988 en la que estuvo al frente durante 23 años luego es nombrado por el papa Benedicto 16 como obispo de la diócesis de Huehuetenango a partir del 14 de mayo de 2012 la cual preside actualmente en 2010 fue nombrado embajador de la paz además el doctor en derecho canónico graduado en la pontificia universidad gregoriana de Roma en 1981 fue profesor en el instituto filosófico y teológico salesiano en 1987 fue párroco de san juan zacatepeques dirigió el seminario mayor de guatemala fue presidente de la conferencia episcopal de guatemala de 2006 a 2008 donde actualmente es vocal también ocupó la presidencia para la pastoral social y caritas pastoral penitenciaria y para la movilidad humana actualmente es director de la comisión episcopal de justicia y solidaridad ramazzini se ha caracterizado por luchar a favor de los derechos humanos de los recursos naturales y los migrantes sistema inspeccional этот inspector de globally musical estoy en mano caminala y y y y y y Así es.